Impresiona lo de los 20 años. Es un montón de tiempo en el que ha cambiado mucho la sociedad y hemos cambiado nosotros. 20 años son cuatro lustros. Los lustros antiguos, que del tiempo sabían más que nosotros, cada cinco años lustraban, renovaban todos, de manera que acude a sedas completamente renovadas, no lustrosas porque está muy bien administradas, pero sí en perfecto estado de servicio para atender las necesidades de sus empresarios. En estos 20 años ha habido varias crisis económicas y una muy dura. Y la hemos superado poniendo fuerza, manteniendo la eficiencia y dando un buen servicio en calidad y precio a la clientela, que es lo más importante. La institución alimentaria en España se ha situado como uno de los más eficientes, si no el más eficiente de Europa. Y esto beneficia directamente, una vez más, al consumidor español. El conjunto del sistema ofrece al consumidor un surtido complejo, variado, de alta calidad y a magníficos precios. De manera que hemos logrado realmente un modelo muy bueno para el consumidor español. Ahora vienen los retos de un futuro que se presenta digital, circular y al que habrá que darle sostenibilidad. Nos vamos a enfrentar a esos retos con las armas del futuro, con la unión de todos y con la eficacia de ellos. 20 años de acera son 20 años de proximidad. Muchas felicidades a todos y todo corazón. 20 años de acera son 20 años.